Escucha hermano La canción de la alegría El canto alegre El que espera de los días Ven cantar Cantando y besoñando En que los hombres Volverán a ser amados Ven cantando y besoñando En que los hombres Volverán a ser amados En que los hombres En que los hombres Ustedes son el que El canto alegre El canto alegre El canto alegre El canto alegre Y besoñando En que los hombres Volverán a ser amados En que los hombres Poderán a ser amados En que los hombres Segundo El canto alegre En que los hombres O derrame El canto alegre 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 Ven, canta, y ven cantando, y ven soñando el nuevo sol, ven que los hombres volverán a ser amados. ¡Nos hablas, no nacimiento! Ven, canta, y ven.